Nos pedías que fijáramos como tu madre nuestra mirada en ti. Para poder aprender a conocer tu corazón, para aprender los sentimientos, las intenciones, las disposiciones de tu corazón. En el Evangelio de hoy, Señor, ellos te miraban fijamente, pero las intenciones de su corazón no eran por amor, no era para conocerte, era para juzgarte. Sánanos, Señor, nuestra mirada, que es reflejo de las intenciones de nuestro corazón. Transforma y haz nuevos nuestros corazones para que podamos ver con ojos nuevos la verdad sobre ti. Para que podamos tener una fe limpia, pura, firme y estirar nuestros brazos secos, la aridez de nuestra vida hacia ti para que tú nos sanes. Danos corazones nuevos para poder verte con ojos nuevos.